Vamos a presentar a Cecilia Paredes, en realidad ella no es escultora de inicio, pero sí es una artista multidisciplinaria, que entre los trabajos que hace, también hace esculturas, instalaciones, incluye el video, todo tipo de plataformas para expresar su arte. Ella ha venido desde Filadelfia, en donde radica, y tenemos el gusto de recibirla acompañada y presentada también por Alejandro Castelote, que esta noche también nos visita acá. Bueno, yo conocí a Cecilia en el 2002, en noviembre del 2002, cuando todavía estaba viviendo en San José de Costa Rica, y yo desde ahí iba camino a ver a otra amiga nuestra, que es Rosina Casal, y después yo tenía, había visto un trabajo suyo en una revista atlántica que se publicaba en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas, en las Islas Canarias, en España, una revista que hacía Antonio Jaya, y me había quedado fascinado con una imagen que había ahí, de una mujer convertida en árbol, y luego cuando regresé a España me di cuenta que el texto, aquel, pero había escrito Rosina, o sea que estábamos destinados a coincidir y a entendernos. Desde entonces, pues, como cualquier amante de la calidad y de la gente que es interesante dentro del mundo del arte, pues he estado siguiendo el trabajo de Cecilia, que no puede ser de otra manera, pero sobre todo, y a mí, más que entrevistarla, más que hacerte preguntas, a mí lo que realmente me gusta es escuchar a Cecilia, porque tiene un espectro amplísimo de conocimiento y es un hipervínculo con piernas. Empieza a hablar de una cosa, se va a otra, se va a otra, y para mi sorpresa, regresa y se acuerda de por qué estaba hablando, que es donde no perdemos el resto de la gente. Y es un gusto porque habla de muchas cosas que no tienen que ver directamente con el arte, pero que están dentro de su cabeza y que acaban influyendo dentro de su propia obra. Es además una gran admiradora en general de la gente. Da gusto escucharte hablar de las artistas que le gustan, de los artistas que le gustan, de la gente que le cae bien, de los curadores que le parecen interesantes y es siempre una otra ventana que te abre y que te pone en la posición de rascar, porque cuenta todas las informaciones, todas las historias que cuentan, porque la historia es uno de sus temas preferidos y es una de las cosas que está siempre presente en todo su trabajo, porque busca a través de la historia muchos de los referentes, leyendas, que tienen que ver con la religión, con la propia estructura de la historia, pero también con los cuentos, con un montón de cosas que ella aprovecha para incluirlos a la manera de metáfora, casi de fábula, de aquellas que nos leían de pequeñas cosas y que luego todas tenían una... no sé cómo se dice... y cuando acaban... Proverbio... Moraleza... Moraleza... Eso es, que es un distrito también... No nos perdamos... Y realmente todo lo que ella hace está envuelto en un sentimiento respecto a la ética que a mí siempre me ha parecido lo más extraordinario de su trabajo, porque no es nada fácil hablar hablar de cuestiones que tienen que ver con la política, con la sociedad, con la... con la manera en que nos ha estructurado en nuestras sociedades, etcétera, y mirar eso desde un punto de vista ético, uno siempre está ahí al borde del abismo, en caer en el paternalismo, en dirigir demasiado la mirada de las personas. Sin embargo, su obra es todo lo contrario a eso, deja muchísimo espacio para que el espectador vaya encontrando su huequecito para entenderlo y para sacar sus propias conclusiones. No es de las que lleva de la mano a la gente a señalarle dónde tienen que mirar y qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que interpretar. Es también como persona y, por supuesto, como aquí está, una de las artistas y de las personas más empáticas que conozco. Es muy complicado que hagas y de primeras. Da gusto presentarle a tus amigos porque siempre cae estupendamente. Dice, a ver cuándo quedamos, a ver con Cecilia. Lo que hace muy agradable trabajar con ella y, como dice nuestra amiga Rosina, que siempre cito la frasecita, muchas veces la labor de los curadores, o por lo menos la que más nos gusta, Rosina y a mí, es la de acompañamiento. Y esas charlas, esos diálogos, ese estar ahí, es lo que nos ha facilitado muchísimo la exposición que hicimos en Madrid, en Trabajadera, que es, como dijo Fieta Jarque, otra peruana que se acaba de ir ahora, de regreso a Madrid. Es la exposición de un artista peruano, es la exposición más grande de un artista peruano que se ha hecho en España. Yo no había caído en eso, pero sí, efectivamente. Hay, por supuesto, artistas peruanos que colaboran con, casi con el artista peruano, pero el equivalente de Lucía de la Fuente acá, que es Juana de Puro, y ahí están Fernando Grais, y están Sandana Matan, y la hija del Péter, que tiene el apellido de los jóvenes. Pero no sé si está con Juana, ella lleva mucho tiempo trabajando en España, y gracias a Cecilia ayer la exposición que había hecho antes de Luis González Parma, y algunas otras muestras de artistas latinoamericanos, escribió una mujer, Carmen Dalmau, una cosa muy bonita, que decía que Alejandro había hecho un puente entre Latinoamérica y Europa, para llevar a toda la gente que yo respeto y admiro, y que uno, pues, quiere compartir con los suyos. Ya no sé si son tanto los míos, porque llevo dos años viviendo acá, ya empieza a aparecer en la Cecilia. Ella ha vivido en muchos sitios, estuvo acá en Perú muy, como siempre, muy activa, y muy activa políticamente en esa época, periodísticamente. Después se exilió en México, pero antes había estudiado en Roma, en la Escuela del Nudo, en Roma, y en... ¿Dónde más en Inglaterra estuviste? Sí, sí, en Cambridge. En Cambridge. Pero también ha estado haciendo residencias en Canadá, en un montón de sitios. Y ha estado viviendo en San José de Costa Rica, 23 años, que se dice pronto. Se fue después de ir a Filadencia. Y ha estado exponiendo en un montón de sitios. En China, en el Museo de Arte Moderno de Moscú, en Estados Unidos, por supuesto. En España tiene su obra, tiene una extraordinaria aceptación en nuestro país. Y a mí me gusta decir que Cecilia es una artista cosmopolita. Es decir, que se mueve muy bien en todos los sitios donde está. No es que sea multicultural. A mí me gusta más lo de cosmopolita. Y esta facilidad y esta fluidez con la que pasa de una cultura a la otra y es capaz de transmitir y de conectar y de poner la frecuencia de su diapasión en sintonía con el de la cultura que está en ese momento. Y todos esperamos siempre su regreso porque las cosas que cuenta siempre son igual de enriquecedoras. Mucho de lo que hemos hablado, Cecilia y yo, lo hemos hecho casi siempre en Madrid y acá en Lima, donde siempre estoy viviendo. Y muchas de esas conversaciones son las que sirven para entender cuál es su relación con su propio trabajo y cuál es la relación que ella quiere que su trabajo tenga con los espectadores. Eso ha sido una... Todavía estoy percibiendo correos y felicitaciones de la gente agradeciendo haber podido pasar por la exposición de Cecilia. Yo creo que esa es la cosa más grata cuando está compartiendo su trabajo con la gente. Así que nada, ya te intentaré colocar alguna pregunta, pero... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro, por lo que has dicho. Y voy a decir algo antes que me olvide. Lo voy a decir en público, Lucía Guati, y te voy a comprometer. Porque después de haber visto y aprendido lo que es tu proyecto y visto la exposición que tienes, esto a mí me huele más a centro cultural que a galería. Y es que yo no he visto muchas galerías que hagan estas propuestas. Que reúnan a un grupo de amigos para compartir, para simplemente extender puentes y encima gratis. Entonces, la verdad es que además, esto es como la cuarta y sigue y van a haber más. Y entonces es una iniciativa de un desprendimiento que parece... Ya parece es ONG. Gracias. Después quisiera saludar a Martín Gómez y a Rosa María Valdivieso que no están aquí, pero que son los dos artistas que están exhibiendo ahorita en el segundo piso de la galería con una muestra que se llama brutalismo 90. ¿Por qué? Porque me parece que una valentía y de un tesón y de una insistencia en tomar temas tan difíciles y abocarse tan jóvenes en temas que de ninguna manera probablemente le vayan a venir en ventas, pero que su pasión lo lleva por ahí y hasta sé por historia propia puede hasta causarles problemas, me conmueve muchísimo eso. Así que desde aquí los saludo a los artistas jóvenes que están recibiendo aquí. Con respecto a mi trabajo, voy a mostrar solo la parte de escultura que, como bien dijo Lucila, no sé exactamente cuándo empieza a llamarse escultura porque yo siempre pienso que me siento inclusive más cómoda cuando describo mi trabajo este como ensamblajes o amarres o construcciones, ¿no? Porque realmente poco tengo que ver con el oficio escultórico como tal, ¿no? Al cual por supuesto respeto muchísimo y he hecho algunos vaciados y tal, pero básicamente ahí me quedo, ¿no? Bueno, esta primera imagen, si quieres apagamos la… Sí. Ahí hay que… No, acá hay que… No, acá hay que… ¿Quién me va a ayudar aquí? A ver, me voy a ayudar. Primero que nada… Mil disculpas que la imagen no está 100% clara. Esta imagen, que es la primera, es parte de unas imágenes que les voy a mostrar de la última exposición que hicimos en Tabacalera, Madrid, que me juró, que Alejandro fue el comisario. Esta es una imagen de mis asistentes ayudándome a amarrar unos cristalitos que iban en esas hilos de nylon, ¿no? Y lo que pasa es que mi trabajo tiene siempre un acabado artesanal. Al final de todo el proyecto hay que amarrar 6.000 cuentitas y 14.000 huesitos y ese tipo de cosas. Entonces, lo que siempre he tenido cuando hago este tipo de muestras es asistentes que son estudiantes de arte o gente que tiene que ver con el museo. Pero en este caso, porque era verano, todas las escuelas de arte estaban cerradas en Madrid y no teníamos cómo conseguir quién nos ayude. Y al final lo que pasó fue que conseguimos un pool de agencias de empleos con 6 personas, 6 mujeres, que nunca en su vida habían hecho arte. Aquí hay dos cajeras de supermercado, hay una persona que trabajaba en una juguetería, había otra persona que era una emigrante que recién empezaba a sentarse y una madre de familia que necesitaba trabajar. Y al final de toda la experiencia me ha parecido una experiencia fantástica que ellas realmente han entrado al mundo del arte y se han comprometido muchísimo con todo lo que es la dinámica y la parte espiritual de hacer el trabajo. Y aquí tengo una, justamente la que está parada ahí, que ha vuelto a la escuela a estudiar artes, lo cual me parece que es uno de los resultados más felices de toda la exposición. Aquí estamos instalando esta obra que se llama Bucayali, que son motores. Aquí esta cosa redonda que está detrás de los palos son motores rotores y los palos negros son palos de lluvia pintados de negro. y al accionar los motores, todos con un switch, se escucha un rumor como si fuera del río. La obra se llama Bucayali y lo que hice aquí fue que fuimos a la Amazonas, a donde el señor que hace los palos de lluvia y con mi esposo que es compositor, midieron de qué tamaño tenían que tener los palos para que una vez que estén en el sistema rotor puedan tener un sonido continuo de ida y de regreso del agua. Aquí hay otra escena donde estamos por instalar un manto de plumas que va a ir en esa pared negra que se llama Quetzalcoatl, que yo se los voy a mostrar más adelante. El manto tenía 420 por 380 metros y el tema era el homenaje que le quería hacer yo a los 43 estudiantes desaparecidos en México y cuando le pongo el título Quetzalcoatl, tengo dos ideas como plataforma. Primero, la deidad Quetzalcoatl, que es la que tiene que estar vigilando, es la deidad que vigila y que no vigiló suficiente. Y la idea de la brea y el emplugamiento como castigo medieval de la persona que hizo mal y que lo hacían caminar por el medio de la calle en la ciudad. Es que me da tanta vergüenza el acto de que estos estudiantes hayan desaparecido, el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada y los padres tienen que simplemente acomodarse a esto porque parece ser que no hay ninguna intención de parte del gobierno de solos. Por eso acaban de encontrar. Acaban de encontrar los cuartos. Ah, sí. Hace tres días. Qué suerte. Qué suerte. Bueno. Esta imagen es de otra instalación de una sala muy grande que atrás tenía una suerte de arco y entonces la posición de la escultura al final parecía que estuviera como en un templo. La escultura esta se llama La Plegaria y es la imagen de una madre con un vestido bordado y impreso. Y estas letras que daban vueltas en un video son las letras, los nombres que también están bordados en el vestido de la madre que vamos a ver más adelante, que son los nombres de sacerdotes, pedófilos, con mitos y con besos en norteamericanos que han cometido sus crimen en Latinoamérica. Esta es la imagen de la madre con el vestido bordado. Esta es una visión parcial de una obra que está suspendida. Es un continuo de papel impreso que está suspendido en el aire, como una gran caligrafía en el aire, que es recuentos de deseos. Encontré en la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Lima, que debajo de los santos hay unas comunitas de acrílico que están llenos de deseos que la gente le pone a los santos. Y los escriben en diferentes papeles. Puede ser el recibo, o el boleto del bus, o el pedacito de la libreta, y ahí escriben. Entonces, como las urnas estaban bienesitas, me pregunté al sacristán qué hacen con los deseos cuando siguieran las urnas. Y lo que continuó fue una transacción financiera, y yo saliendo de la iglesia con todos los deseos. Porque la verdad es que es así, un poquito, cuando uno va con la idea, con el chip de artista, que está en la nota proyectos, uno va como de cacería, oliendo qué es lo que puedo, cómo puedo usar esa flor, o ese palito, o esa, ¿no? Y en ese momento, en la iglesia, pensé qué maravilla será leer todo lo que se pide ahí. Entonces, ya en el taller seleccioné por temas, deseos de amor, deseos de viajes y de partidas, etc., y los transcribí sin encabezamiento y sin firma como un gran deseo continuo universal. Ahorita vamos a ver otras fotos de estas. Esta es, sí, esta es la visión de la primera sala donde se ve el manto de plumas al fondo y el manto de coral a la derecha, que vamos a ver ahorita. Este es el manto de coral. Este, también como con los deseos, estaba yo de invitada algún fin de semana a la playa en Panamá, y cuando llegué en la mañanita temprano a ver la playa, la playa estaba negra de pedacitos de coral, porque había habido un temporal y había llevado las olas estos corales pequeños, y los recogí todos, me los llevé a Costa Rica y los cosí de nuevo con hilo encerado. Y entonces, esta imagen es como una suerte de animal marino, mantarraya, que flota en la sala. Esta es la escala con el ser humano del manto, y esta siguiente es la forma como estaban puestas las plumas. Estas plumas son plumas de la ira en la casa, que yo las he mandado teñir a esta suerte de iridicencia negra, verde, que, bueno, me servía muy bien por la idea misma que tenía sobre el duelo. Esta es una de las pocas esculturas que he hecho de nivel formal, es decir, hago un molde a una persona y saco un molde, solamente que no sé por qué siempre me gusta ir en contra y entonces este es el molde. O sea, si se rompe, ya no hay escultura. Pero también me gusta la idea de que sea una resina tan transparente, una fibra de vidrio tan frágil, que se vaya a romper en cualquier momento, ¿no? Entonces, él tiene un botecito también de resina en la mano que tiene una pequeña, con un pequeño recuerdo de su bosque, que tiene unos arbolitos blancos ahí que casi no se ven. Y este es el personaje que abre la exposición con unos barquitos que dice sobre migración. Pero que están en desorden, por eso tengo que pedirles que se acuerden. Bueno, esta imagen realmente casi no se ve, pero esta es una de las instalaciones que hicimos en Tabacalera donde colgué estos vestiditos que son hechos también de plumas de un árbol. Ah, no hemos dicho, Tabacalera es un espacio industrial, era una antigua fábrica donde se empaquetaban las labores de tabaco y donde estaban las oficinas y se han conservado tal cual. Y es un espacio complicado, pero que a determinado que la actriz y 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 la espalda está en el país. ¿Tú sabías enfocar? No, estoy de esa red de arriba. ¿Yo no? Ok. Bueno, este... Esta es otra imagen de los deseos que están colocados desde unas líneas de pescar. A o ellas. Nadie de acá. Y bueno caen muchas, y de ahí yo no sé, pegado con... con un pegamento invisible por atrás, haciendo esta suerte de escultura, ¿no? En la siguiente ven la perspectiva. Era como un gran barco y las salas tienen como nueve metros de fondo, o sea, para que se den y vean más o menos. y claro, también el hecho de leer los textos era una sabrosura porque todo el mundo, hay siempre alguno con el cual uno se identifica o también unos tremendamente graciosos de leer como la señora que le pedía a Dios tener un buen divorcio y quedarse con todo, la casa y el carro fluido entonces, estos son los vestidos de plumas un poquito más cercanos la idea que hay detrás de los vestidos de plumas es primero la idea de hacer un homenaje al género femenino para que emprenda su vuelo, extienda sus alas, tenga la posibilidad de volar y luego, también el hecho de que durante el tiempo de la conquista los sacerdotes católicos trajeron a Perú las imágenes religiosas de la religión católica y los antiguos peruanos se dieron cuenta que había una jerarquía y que el niño Dios era el número uno entonces se apropiaron de la imagen del niño Dios y comenzaron a vestirlo con ponchito de plumas que es el símbolo de la realeza nuestra, ¿no? de esa época y ponerle penachito y ponerle ojotas y a los curas no les interesó el sincretismo para nada sino ellos estaban vendiendo su propia religión entonces, de una vez, prohibieron el uso de la pluma en la indumentaria del niño Dios también es así que solamente existe una imagen del niño Dios con el ponchito y el resto fue destruida, ¿no? y entonces la pluma pasó a ser símbolo de la rebelión que es la que usaste para romano y entonces también esa plataforma de rebelión asociada con el género femenino me interesa mucho cuando hago este tipo de obra esta también es otra escultura que, habiendo sido hecha de manera formal me quedo solamente en el proceso del molde hecho en fibra de vidrio y donde ustedes ven un énfasis en blanco como lo ven en la entrada del hombro es porque ahí están pegadas las ventas de yeso con las cuales lo he torturado al modelo y que se han quedado ahí pegadas en el molde y eso es la parte formal y luego la parte de contenido esta obra se llama La Culpa y habla de la culpa aquella que no es culpa sino la culpa que nos imponemos nosotros mismos cuando no tenemos respuesta ¿por qué tuve que ir a ese sitio? ¿o por qué la llevé a tal sitio? ¿o me hubiera quedado ahí y no hubiera pasado tanta tragedia, no? entonces esa pregunta terrible sin respuesta es la que me hace imaginar el cuerpo arqueado perdón un minutito y luego la sala en la cual la exhibimos solamente tenía la luz de él entonces es esto de la repetición en el suelo que me interesa muchísimo y que gracias a la ayuda de Alejandro pudimos hacerla como yo le entro a todo esta es una escultura que es un red inédito o sea una escultura que me encontré que como de los años 50 me parece que venden en los Estados Unidos como la idealización del otro era una serie de seis esculturas de cabezas de niños como de Oceanía o de China había pocos de India todos en una idealización de una belleza froncamente vista a través de los ojos de alguien que ve el otro entonces me la apropié y más bien le pinté el universo en la cara la bóveda celeste que ocupa a todos y que cubre a todos con el mismo manto esta es una estructura en detalle más o menos del mismo tamaño que la ve para un proyecto que presenté en el museo de San Antonio en Texas como una suerte de sitio de juego para niños y la próxima es te pido que pase la siguiente gracias este es un manto que tiene 80 por un metro que está hecho con crisálidas de mariposas o sea que cada uno de los redonditos es la parte de un lado de la crisálida y la parte del otro forma una crisálida pásate la anterior por favor esa o sea cada uno de estos es la mitad de la crisálida y la otra mitad ¿no? la mariposa está adentro nace esta crisálida se queda colgada en el en el árbol pero después vienen los campesinos de este lugar y las abren y se sacan la membranita que queda de donde vivió el gusanito y eso lo incorporan en su dieta porque es proteína y esto lo tiran al suelo y ahí vengo yo entonces este maravillada por el color porque parece dorado y es totalmente auténtico ¿no? me gustaba el material pero estaba totalmente sucio y enrollado pero en estas pruebas de taller de a ver qué pasa a ver qué pasa lo sumergí en un agua caliente y vivo ahí se ponen suaves y yo las puedo volver a poner en su sitio y a volver a poner en su forma y entonces una u otra está cosida y de ahí hice el manto entonces ahí está el manto y luego la siguiente es la siguiente es en una salita muy evocativa este es el primero de los jardines colgantes que hice que son esas sí que son ramitas bien chiquititas bien chiquititas pegadas una junta a la otra para hacer una suerte de jardín circular cuando uno si ven las sombras en el suelo efectivamente una suerte de jardín aquí en la siguiente se ve esas son ramitas muy de galetas pegadas una a una entonces cuando uno hace este tipo de cosas nada lleva más o menos pedacitos hechos pero en el sitio uno lo tiene que armar porque si no lo miras y se desarma este es un close up del manto de coral que esta fue la forma como lo pusimos en Francia este de aquí es un metro por un metro es rafia atrás y lo que ustedes ven son pistilos de flor metidos dentro de los huequitos de la rafia y la parte negra son los mismos los mismos pistilos solamente que teñidos como si fuera un precipicio una herida este y nada esta obra decae esta obra decae o sea hasta ahora está intacta pero en algún día los pedacitos del pistilo se caerán pero esos son los ríos que ustedes y yo nos tenemos que tomar porque si no por miedo a que no permanezca no necesariamente no se debe hacer una obra también en eso a veces consiste toda su fuerza esta obra tiene un título en inglés que alude a su proveniencia que es Lucky Shot porque es un nado de básquet pero la canasta son huesitos de la suerte o sea el huesito aquel en triángulo del pollo que lo mandé limpiar y lo perforamos a los costados y una uní uno con el otro con un hilo hasta coserlo esta es otra visión del manto de coral que no tiene nada que ver ahí este de aquí es es un joyarín hecho con espinas de porcoespín las espinas de porcoespín de este joyarín las encontré en el Amazonas en Madre de Dios conversando con una persona ahí le estaba preguntando si había porcoespines y me dijo si, si hay un botón y lo matamos por ahí y entonces fuimos a ver las espinas del muertito y aquí está ok esta es una escultura hecha en resina de uno de mis temas favoritos que es la cinta Moebius la cinta Moebius no sé si todos deben saber es aquella cinta que en lugar de pegar los dos finales de la misma cinta uno le hace una vuelta y al pegar nunca jamás se llega luego una vez que se recorre nunca se llega al inicio sino que siempre tiene que recorrer y va para adentro y vuelve a salir y como uno de los temas que toco con bastante frecuencia son el tema de partir y retorno esta obra me parecía como simbólica de ese partir y después nunca volver al mismo sitio donde uno se fue estos son huesos tubulares de carnero tienen un soporte de metal adentro y también son huesos que mandé pulir en joyería como se pule cualquier piedra y los utilicé porque en la sierra central encontré que las señoras que venden en el mercado las las sopas de carnero venden los huesos también y tenían un cerrito de estos huesos la señora mientras que los vendía y cuando le dije que quería comprarlos todos le dio mucha risa y le digo pero ¿por qué te ríes? y me dicen porque estos lo venden lo vendo para hacer pipas de marihuana y ustedes están cortando todos me imagino que pensó que yo era una gran fumona y este es una capa pero hecha con los huesitos de pollo esos de la suerte con esta obra participé en una bienal centroamericana de esculturas se llama y esta obra se llamó la capa de la buena suerte y claro como está hecha de todos estos huesitos una vez que uno se enviste con la capa me imagino que le da buena suerte ¿no? en toda la historia de la vida centroamericana cuyo primer premio es el premio adquisición yo me gané el primer premio y me dijeron no gracias se lleva su obra acá está el premio pero esto no queremos pero bueno después ya les contaré que fue a buen puerto esta es otra la misma podemos pasarla ok estas son espinas de por fin adulto de Texas que también bien recojo salen limpio etc y esta de aquí es este el 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 esqueleto vamos a decir el esqueleto del bote es un esqueleto de bote de verdad o sea un bote de de pescador grande que está tapizado con botellas idénticas y las botellas están conteniendo un papel glasín con un una o dos líneas de poemas eróticos entonces este conforme uno lee uno se acerca puede leer las las botellas con los los mensajes de amor o mensajes eróticos así no entonces este esto está esto fue una exposición en el museo de arte y diseño contemporáneo en Costa Rica y la obra la adquirió el hotel mario creo de la playa en Costa Rica y la colocaron cerca al bar y inmediatamente la gente la apodó el bote del amor entonces este la la maravilla ha sido que parece que las 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 parejas le piden matrimonio a la señora delante del bote y así es como muy popular en la nota del amor y de vez en cuando se roban alguna botella entonces ahí es que me vuelven a llamar y yo tengo que venir otra vez a poner una botella en el bote y me cuentan estas historias maravillosas que que me parece que como que la obra ya tiene su propio su propio historial que no tiene nada que ver conmigo bueno este es un molde de mi propio brazo en bronce de las pocas obras que he hecho de la escultura como debe ser bueno esta es una escultura que tiene más o menos uno 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 setenta por uno cuarenta y es alambre anudado alambre de plata anudado que yo lo llamo vórtice ojalá lo podamos ver en alguna otra en alguna otra imagen esto es acrílico blanco y negro en una instalación que hice donde viene el lobo este que se llamaba catarata y estas son obras antiguas o sea obras del 1999 a 2000 cuando vivía en Costa Rica y empezaba a hacer moldes de mis manos en resina y reemplazar las articulaciones o los huesos con elementos de la naturaleza que había recogido en este caso son palitos de árbol que están pasados como con alambrito y lo hacía con la con el libro de anatomía abierto y siguiendo exactamente como debía hacerse pero como esto está hecho con una sola vaciada de resina lo que yo tenía que tener era ya listo los huesitos los palitos con el alambre y todo listo porque hacíamos el molde de resina y luego abriamos el molde mientras que la resina estaba caliente y se podía todavía meter si no si no se enfría y ya no hay cómo meter entonces no podía uno repetir la obra sale o sale y por supuesto para tener esta hicimos diez así era porque era así lo vas de perdón bueno esta es un molde de mis pies en bronce y es Dafne la idea del mito de Dafne que le pide a los dioses que la conviertan que la protejan porque la persigue el peligro y la convierte en árbol entonces esta es parte de esa obra de Dafne la he hecho varias veces en varias formas porque me identifica muchísimo inclusive con la foto de mujer árbol que habla Alejandro esta es este tela pegada a una forma de 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 cara y la siguiente es ese chino soy yo aunque no pareja y esta escultura es igual como las manos o sea abierta y le he puesto hojas de envergadura ahí no se ve pero toda la escultura tiene hojas de envergadura dentro y es transparente si yo pongo una luz dentro de la escultura se puede transparentar y esta la siguiente es la misma idea de poner elementos de la naturaleza en vez de de mi sistema nervioso de 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 las venas y esas son unas baíces de palmera que son como rojas y que funcionaban muy bien porque realmente se veían como venas y claro una vez que están dentro de la resina se congelan en el tiempo entonces se quedan rojas no envejecen pero estas son piezas únicas porque estos eran tiempos heróricos donde a mi no se por qué me parecía que hacer 14 intentos para terminar con uno me parecía mínimo que ahora creo que no sería capaz de hacerlo esta obra se llama armada hasta los dientes y de la misma señora que me vendió los huesos tubulares de Huacayo me vendió los dientes de 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 solamente que ahí también lo mandé a pulir en un follero y me hice perforación transversal y los cocía a la a la a la camisa aquí es un close up de los de los vestiditos de plumas este es el vestido en la capa de de las de los huesitos de pollo y aquí al siguiente es aquí si me quiero quedar aquí aquí es donde ustedes pueden ver más claramente lo de los vestidos de plumas son plumas de faizal también he hecho una serie que se llamó los hijos de lectuno que la parte de arriba es un ready made pero la parte de abajo es otra vez corales pedacitos de corales recogidos y amarrados y cosidos conformando la la falda es como un mundo paralelo ¿no? que entonces es decir esta exposición que voy a mostrar es una exposición que hice en el Museo de Arte Costalicense cuando iba a salir de Costa Rica y me iba a ir a vivir a final del fiar entonces es una 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 exposición muy muy personal para mí en el sentido de que estaba un poquito cerrando mi capítulo costalicense ¿no? entonces estas son barcas cabecas de los indios cabecas de Costa Rica que que encontramos en la verdad en el río adentro en Costa Rica este tengo la suerte que tengo un hijo que es este guía de turismo de aventura y le puedo decir cuando veas una comunidad cabecas me puede pasar la voz y entonces ahí vamos a negociar ¿no? entonces estas barcas ya no funcionaban es decir estaban demasiado agujereadas y reparadas mil veces entonces accedieron a vender velas y esta fue lo fundamental de la de la exposición aquí están las barcas este palo de aquí delante que tiene la la cuerda esos son deslizadores que los niños utilizan para cruzar el río costarricense y las barcas que acabo de enseñarles son las que tienen ahorita flores que están aquí colgando en medio del espacio lo que yo quería decir con esta instalación que ocupaba la sala principal del museo era que yo como migrante que siempre he sido soy una flor de raíces aéreas y resulta que la flor nacional costarricense es la orquídea que son flores que tienen raíces aéreas ¿no? entonces en una perfecta simbiosis yo estaba describiendo al país que me permitió vivir ahí de una manera maravillosa y a la vez haciendo el adiós ¿no? entonces de eso se trata esta admiración aquí está una vista lateral de la exposición de las patas y esta es una vista desde arriba desde el segundo piso entonces para no perder el hilo esta de aquí es una vista parcial de un manto que dice que mide como 5 metros por 1,10 una cosa así de ancho que son los segmentos del centro de una concha es decir la concha redonda y está cortado con un láser el segmento exacto del centro y están anudadas a mano una a la otra aquí no sé si se logra ver el segmento de la concha lo puse para arriba y para abajo para que se pueda anudar y y y mostrar y aquí está el close up que lamentablemente como no tenemos muy buena resolución no no se logra ver estas son todas las de esta sección bueno esta instalación es una instalación que hice inicialmente en el IGNA en 2010 y después en Tabacalera este año la hicimos tres veces en Tabacalera se llama el río que fluye adentro y es una historia sobre la vida y cada uno de estos cristales es como si fuera una suerte de vuelta del río que está conformado la vida y a la vez también un poco amparándome en la idea del equipo que cada nudo es una historia y sin embargo no sabemos de lo que es vamos a pasar rápido las imágenes de cómo se ven porque es una misma obra esta es solamente para darles idea de dos 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 imágenes de dos exposiciones fuera esto es dentro de una cueva cuando participé en la Bienal de las Canarias a mí me tocó la Isla del Hierro que es una isla pequeña que tiene que está llena de cuevas la razón tiene un viento fuertísimo y las cuevas han sido parte de la cultura anterior como sitios de estar y de vivir y la Isla del Hierro tiene un mito una historia como nosotros tenemos aquí Malcocapa y Palaboyos ellos tienen entonces la única forma de tener agua para beber era ir a un árbol específico de hojas muy anchas que tenían en un pequeñito bosque y precipitar con un palo el rocío que se formaba en estas hojas que parecían como un paraguas revertido y ponerlo en cántaro y de ahí beber entonces cada vez que venían piratas o venían a conquistarlos se iban porque no encontraban agua potable hasta que sucedió que la princesa se enamoró del conquistador y le contó donde estaba el agua y se acabó la fiesta entonces yo tomo la idea de esa historia y hago la novia dentro de la cueva la novia cuyo vestido son todos flores de cérdicas flores que no necesitan agua pero el espejo o sea pero ahí donde ustedes ven esa luz pequeña ahí al fondo ese es un un espejo de agua con agua que instalee con electricidad ¿no? como esos espejos de agua constantes que caen entonces la novia se refleja a sí misma delante de esta agua que está cayendo constantemente y se repite ¿no? entonces al final funcionó muy bien porque la la cueva admitía toda esta suerte de magia que se crea con esta historia y en la siguiente foto quería compartirles una instalación una instalación que hice en La Habana en la Bienal de La Habana del 2000 donde ya comienza a admitirse en La Habana que hay gente que efectivamente se iba en un par botes hechos por ellos y bueno a ver si llegaron a Miami o no porque era tragedia tras tragedia ¿no? entonces esta es una casa de una familia que partió y que luego la gente de la comunidad destruyó o sea quitaron todo esto es como el estileto de la casa de donde se fue esta familia y y en las puertas que casi no se ve en las puertas esos puntitos que ven y en los muros yo inserté en 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 resina textos de boleros de partidas todos eran boleros cubanos que tienen que ver este tuve este no me acuerdo ahorita pero todas eran boleros con canciones románticas de partidas y volverás y me fui y tal ¿no? de eso se trató la instalación ya tenemos que ir a otro está hecho con potecitos de que hice con elambre muy frágil como los alambres de los coladores de la lavandería para un poquito denotar una fragilidad de lo que es el acto de emigrar y los textos son textos que dentro de esos mismos deseos hablaban sobre partida y regreso y se reflejaban en el suelo bueno esa persona está parada ahí para que vean más o menos el equivalente al tamaño humano ¿no? esa obra es como un puente que se está yendo a la luna solamente que está hecho con carrizo con esta paja que usan los pobladores que hacen ciudad satélite ¿no? de un momento a otro adentro tiene una estructura también de carrizo y nada hemos atornillado los pedacitos de carrizo y logrado que funcione tengo una un cañón de luz que dispara justo adentro para que haya toda esta suerte de proyección hacia el espacio ¿no? que tenía esta idea esta idea esta fue mi primera exposición en el Perú después de muchísimo tiempo y quería yo tocar temas de identidad entonces este el hacer una apuesta al futuro con el material más humilde que existe en Lima era un poco la idea de este trabajo perdón esta esta es una foto como detrás de un penetrable que hice con capullos de gusanos de seda en la industria en la industria de los gusanos de seda o la industria de la seda hay dos formas es la fórmula terrible que es agarrar el capullo y meterlo abajo y viendo con gusano y todo para que no haya ninguna mancha y hay la forma compasiva que es la que permite el 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 criador a que el gusano emerja dejando una huella marrón en la parte de abajo donde emerge y ese capullo por supuesto no tiene el mismo valor que el otro y casi nunca se vende a veces pero justamente aquella huella marrón dejada por el gusano es una de las cosas más poéticas que hay y entonces ese es el capullo que yo utilicé para hacer este trabajo es un penetrable y aquí está en su en su en su versión ahora yo he hecho este mismo mucho más grande cuando lo presenté en la FIA Caracas este y claro como Venezuela es el país donde se inventaron los penetrables verdad estaba haciendo yo un saludo a los maestros quiméticos como un un penetrable pero orgánico y lo instalamos en un sitio de paso para que efectivamente la gente entra y salga de la escultura como Gustavo esta es una versión un poquito más pequeña esta es una maqueta de el laberinto dividido el laberinto conceptualizado como un sitio de penitencia donde entran hasta el centro para expiar sus pecados y salen yo lo corto y lo convierto en algo lúdico donde uno puede perderse pero también salir las veces que quiera este este es otro proyecto que tengo para hacerlo pero en jardín a escala humana enorme y en en cerco vivo o sea hacerlo en arbusto pues esto de aquí el proyecto lo hice en una espuma industrial y el tamaño de la maqueta es más o menos como la ven pero este ahora que aprueben el 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 proyecto en verde todavía está en menos pero vamos a ver esta esta obra se llama habitación y en realidad cuando hay hay un momento en que uno se sitúa en la obra y las y las los tejidos de pobre se cierran visualmente y se forman como si estuviera uno en una habitación y la idea era el cuarto de rescate ¿no? el cuarto de rescate de Atahualpa y y la idea de 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 que había la posibilidad de negociar un rescate a pesar de dar los cuartos de oro y de plata que cuando la presenté en España alguien me contó durante su visita que reinventaban reinventaban la historia y decían no, no pero si es que está vivo pero faltan otros dos un cuarto de oro y uno de plata y vámonos hasta que resultó insostenible ¿no? y luego cuando lo hice en 2010 el Perú era el primer exportador de cobre del mundo ahora volvimos a hacer los segundos después de Chile pero en ese tiempo éramos los primeros y el gobierno de turno vendió la perforación de cobre en el Perú a manos privadas que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias para los para los mineros que tienen en este momento el agua contaminada tienen niños que ya tienen defectos por la contaminación situación de salud terrible y entonces aquí se convierte de través la tradición solamente que ahora somos nosotros como la que son como la de lintos me recuerdo un poquito la obra de Richard Serra que hay en el pool en Caipo y tú la quieres hacer en qué escala un jardín me dice qué va a ser un adentro escalo bueno ah escalo bueno y has pensado en lugar o todavía estás bueno también es el mismo proyecto que presentamos en San Antonio yo no me siento cercana a Richard Serra porque lo que creo yo que Richard Serra crea un universo suyo en términos de sus grandes pasadizos y yo lo que quiero es un sitio lúdico que si yo tomaría una de las esculturas de Richard Serra les daría puertita a ver si podemos entrar y pasar o sea exactamente lo opuesto porque me gusta la idea más bien de romper toda toda la rigurosidad de de la ceremonia de esta suerte de encapsulamiento de una cierta vía pero una pregunta pero eso que dices ahorita justamente es como me llamaba la atención el tiempo que se pasaba para armar tus piezas es todo un ritual para hacerlo entonces es como para poder llegar al final tienes que atravesarlo de todas maneras yo solita no 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 tú solita sino que es un recorrido en el que no hay salida a comparación con este último proyecto que estás diciendo que si tú entras a este laberinto de alguna manera puedes salir mucho más rápido de todo el tiempo que te quedaste adentro bueno metafóricamente puede ser ¿no? porque todas las puertas están abiertas pero lo que yo quería decir es que es una propuesta de juego lúdica completamente es como me imagino los niños entrando medio perdiéndose y pudiendo salir ¿no? la no asfixia del claro porque hay un escape todo el tiempo hay un escape sí 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 es como un alivio también sí eso me me causa mucho placer la que me gusta también bastante es la cultura flotante ¿no? ¿qué era lo que dijiste el sentido a como que estaba como que estaba en ida porque le habías cosido los brazos algo así antes ¿no? no lo que lo que estaba explicando es de que el primer molde es el molde que uno saca en una en una fibra de vidrio muy delenable porque de ahí es donde realmente se va a sacar un molde y se va a hacer la escultura ¿no? entonces es un molde así pichiruchi que que uno uno saca y que normalmente se le queda pegada la gaza o las ventas que el modelo tuvo ¿no? y también se ve la sutura porque el modelo al tener esa forma arqueada primero le sacamos molde al cuerpo después a los brazos después así van las piernas porque no puedes sacar de una sola vez tanta vuelta entonces esas suturas son las que te decía ¿y en dónde viene la obra? la culpa sí entonces en mostrar las suturas de cada una de las piezas y que se haya quedado la 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 gaza y el piezo me sonaban como heridas ¿no? como mostrar un poquito el desoyamiento ¿no? del cuerpo eso me interesaba mucho sí y antes que hemos nombrado a que hemos nombrado a Antonio Caña yo recuerdo una tarde que estábamos con él en Madrid y él hablaba cuando le escribía ese trabajo y le decía esta brasilera de Londrina ¿cómo se llamaba? Fernando Magallanes Fernando Magallanes hablaba de la minuciosidad y de la paciencia que han tomado para él atributos femeninos y mirando el trabajo de una de tus pares de Kiki Smith y todo el desarrollo del universo de lo femenino que ella hace también una de sus maneras de trabajar tiene que ver con esa paciencia y con esa minuciosidad que parece que son atributos absolutamente femeninos que no hay otra manera de hacerlos y que es una de las capacidades que corresponden al género ¿cómo te ves tú en eso? tú que eres difícil de etiquetar pero es verdad que el universo de lo femenino está muy presente en tu trabajo sí no me asusta no me asusta para nada tener un rasgo interiormente femenino en mi ser artístico es más en la industria de la fruta por ejemplo solamente una mano de una mujer puede recoger moras franjuezas y flumeres porque es la forma en como los dedos se manejan que no aprietan la 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 no 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 pero lo que sí me parece reconocer cada vez más es que yo que soy una persona tan impaciente que me pongo muy nerviosa con un retraso es francamente sorprendente 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 hasta para mí misma que en el momento dentro del taller y tengo seis mil cositas para amarrar estoy total paz total tranquilidad encantada con el proyecto fascinada no sé a dónde va a ir pero ahí voy este y creo que son esos los momentos de felicidad en el taller después la pensadera y de qué se trata la obra y cómo va a ser y híjole dónde voy con este proyecto o lo que me está pasando últimamente que es que digo hasta que idea tan buena me acaba de pasar y ya la he hecho quinienta veces solamente de otra manera porque creo creo francamente te juro que creo francamente que uno vino acá a hacer cuatro o cinco ideas y el resto son floripondios para regresar otra vez a la idea otra vez la culpa y otra vez a la existencia pero sí creo que es porque tantos años y llegando al mismo puerto ¿en este registro o archivo que haces es como un homenaje al tiempo de la naturaleza? el homenaje que le hago a la naturaleza es concretamente que es el único padre que no abandona es decir siempre el origen está ahí entonces es como el sitio donde uno se siente más seguro pero en esta repetición y en este tiempo como también querer agarrar un espacio o archivar o registrar un tiempo me parece como un homenaje a la naturaleza yo creo que sí que tienes razón porque de alguna manera cuando yo miro para atrás y veo cuáles son los orígenes que nunca jamás se han movido ahí están la naturaleza la contemplación también a la naturaleza hay muchísima contemplación todo el tiempo me da la sensación un poco la verdad es que no había visto todo tu trabajo y estoy encantada de verlo el canto es mutuo y con usted la maravillosa y recientemente premiada bueno yo estoy maravillada con tu obra de verdad lo digo de corazón no la había visto antes así completa pero sí me da una como una tranquilidad todo ese proceso me da una serenidad y un placer atravesarlo y haberla atravesado ahora contigo por eso te hablaba de estos tiempos largos en los que uno se dedica a hacer la misma cosa que parece casi un ritual pero que da la sensación como que al final uno termina más descansado que cansado igual da la sensación en el recorrido y me imagino no la he visto en vivo pero me parece que en vivo también uno debe tener la misma sensación al atravesarla y al contemplarla no hay o sea hay algo ahí de como de lana también que podría ser una cosa totalmente inmensa o podría ser muy chiquitita hay algo en los tamaños que por más que las piezas son chiquitas dan una sensación de plenitud de algo ancestral de algo realmente importante bueno primero que nada muchas gracias porque de verdad que vas más allá pero ya que ya que mencionaste el land art yo soy parte de una organización que se llama Art in Nature que hemos hecho algunos proyectos en bueno en algunas partes y uno de los más memorables para mí fue en el lago por hoy va en Australia en Queensland y bueno típico australiano éramos 15 artistas y a mí me tocaba en el lago y era jeep te dejaban a las 9 de la mañana y a las 2 te recogían y va tú solita ¿verdad? o sea a mí me daban miedo había veces que me daban miedo porque yo oía rugir por ahí y decía Dios santísimo y ahora ¿qué hago? pero bueno y me llamaba 365 regalos del otro lado de la orilla porque cuando yo era niña y vivía en barranco iba al malecón y le decía a mi mamá ¿y qué hay ahí? y mi mamá para salir el paso me decía China está la China vámonos pero en realidad era Australia y entonces eso me hizo hacer este proyecto que se llevó a 365 regalos para el del otro lado la orilla que era uno por día del año que yo recogí de mi orilla de barranco de arriba abajo de la playa con chita palito 365 y fui y los inserté allá dentro de piedritas arbolitos etcétera pero con bolitos en resina metidos muy parecido a la idea de la obra que presenté en la banda y todos los días que yo llegaba venía una manta raya blanca con roja y se parqueaba ahí y nos mirábamos y todos los días les juro a las 4 de la tarde se iba y yo me iba y yo llegaba y ella venía y se parqueaba entonces eso pues esa es la conexión en la cual tú estás hablando ¿verdad? es algo que es esto y estoy haciendo arte solamente para este momento de conexión con esta maravillosa criatura pero no lo podía creer eran todos los días que ya llegaba yo con angustia y ojalá ven ojalá ven porque no que sea esta conexión tan ¿de dónde? ¿no? si eso para eso es que a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer me estaba pensando ahora que ha que ha nombrado Cristina lo de los los pasillos de la conexión con Serra y el que realmente la habitación que tú montas hay un punto en el que sí la ves cerrada pero está continuamente abierta y estaba otra vez leyendo la entrevista esa que hicimos Blanca y yo contigo en el cataro y hablas del momento de tu salida del Perú un momento de violencia en que nos ponían bombas en las oficinas de la revista etcétera y como estamos influenciados porque ha estado Luis González Palma en el máster y él siempre mira así en el interior a ver de dónde salen las cosas esta cosa que tienes de precisamente dejar los espacios abiertos donde el que se siente solamente una cuestión perceptiva podría tener relación con eso y por otro lado todo esa dedicación que haces a restaurar las cosas tendría también que ver con con todo un proceso que tú dejas aquí bien doloroso bien bien violento y te vas del país sí y creo que inclusive antes así como en cada familia hay un miembro de la familia que es el cuidador el que se la el que cuida en mi familia era yo que soy además la menor después de 10 años pero sin embargo fui yo la que siempre guardó la foto de la abuela el bordado de no sé cuántos el recordito de la mamá de la tía de no sé cuántos de mi madre y mis hermanos de la tos yo siempre he sido esa persona en mi familia es mi hijo Simón pero en mi en mi familia paterna y materna era yo entonces este es más me estás haciendo acordar que una de las primeras obras que hice fueron los retratos de mis tías y de mis abuelas intervenidos ¿no? siempre esa cuestión de tejer para que se unra un poquito todo ¿no? entonces ir vanando y también surciendo creo yo que es fundamental en la historia y el que hayas abierto un taller acá en Lima tiene que ver también con eso de cerrar ese ciclo y volver a sí bueno yo me fui de Perú de una manera muy apurada y precipitada por problemas políticos y esto tuvo una repercusión muy larga de malas noches y de sobresaltos y de remores odios hasta que poco a poco se fue calmando este recuerdo hasta que solamente cuando me vuelvo a casar y me caso con una persona no peruana veo a través de sus ojos cuando regreso el Perú de una manera diferente porque porque él es el que me invita con una voz totalmente inocente a ver el Perú de otra forma y me enamoro otra vez totalmente del Perú y entonces abro taller aquí quiero venir y tal pero no es fácil el regreso yo tuve la exposición en el INA con toda la sala del INA grande y ni una mención siquiera en el periódico porque es muy difícil regresar al país de uno y así solamente he insistido cada dos años he hecho luego hice otra exposición en este maravilloso espacio de Inca Garcilaso de la Vega y después otra vez hice otra exposición en Osma pero Osma Museo no Osma el espacio de atrás sino termine las salas del Museo de Osma en diálogo con las obras y entonces ahí sí ya es poquito a poco ¿no? y bueno porque me interesa muchísimo trabajar en espacios no comerciales porque creo que es la manera más sana de empezar una relación de nuevo ya la parte comercial que sin duda nos interesa a todos los artistas porque de eso vivimos la cubrimos entre las ferias y tal pero este me interesa volver a volver a retomar esta relación tan maravillosa que estuve siempre ¿no? como Perú bueno somos países latinos en España pasa lo mismo ser profeta en tu tierra está complicado siempre funciona mejor cuando te vas bien fuera entonces te miran de otra manera cuando si yo creo que fundamentalmente también pasa ¿no? que ya poco a poco también a punta de insistencia me imagino que sería este en un momento que diría bueno está pesada algo que no te ponemos Cecilia respecto a tu trabajo tú has sido bien cuidadosa en colocar dos macro relacionables culturas pero sin embargo tú tienes otra otra obra que se ve mucho que es este la intervención que haces tú un tipo performance en los tapices ¿podrías hablarnos un poquito más de eso? bueno lo que pasa es que no la he presentado porque es ciclo de culturas perdón entonces no 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 venía el caso pero sí hago performance y también hablo del mismo tema que es el tema de la identificación como el lugar donde uno le toca vivir ¿no? entonces bueno la verdad es que primero la primera serie de performance que hice fue convertirme en animales en animales y plantas luego tuve una serie que se llama animales fantásticos que me convierto en árboles y ahí está ahí se da amarillas muy bien y ahí 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 ese ese es el adiós ayuno es el adiós ayuno que eso es pintura en la cara y luego tengo un collarín al cual le hice unos huequitos y le y le inserté las las plumas para que se vean como en la en la mitología la diosa ayuno es la protectora del género femenino y ella mató al gigante Argos y le quitó sus mil ojos y se los puso en la cola a su animal favorito y entonces ahí está con 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 y bueno sí eso fue la serie de animales plantas y animales fantásticos y luego este comencé a hacer la serie de paisajes cuando me mudé a finadelfia y me sentí como que yo acabo muy tal vez porque yo no no tengo una relación para nada cercana con los eeuu hasta ese momento pero me mudo por una razón poderosísima que es que me enamoro pertinamente de mi esposo y le tengo que mudar a donde es su trabajo entonces este comienzo a cuestionarme como me puedo insertar en un sitio donde me están tan lejano y empieza la serie de paisajes bueno ya esa que estamos trabajando vale sí esa es la serie del paraíso esquivo donde la gente quiere encontrar el paraíso a la ruta de sus dedos y eso no existe sí eso es nocturno ahí en esta serie de paisajes en esa serie de paisajes lo que estoy narrando es sitios en los cuales yo estuve antes viviendo la finca donde vivía o son pinturas son telas son papel del papelar son papel tapiz sí pintura sobre cuerpo sí pintura sobre cuerpo pintura sobre cuerpo sí es Calabria donde viví también en Italia sí este cuando es pintura de pintura del cuerpo pero en los comienzos no había pintura del cuerpo brochazo vencedor arena esa es una obra que hice para el premio novel que era sobre la exposición se llamaba arte para el cambio y era sobre el cambio climático entonces este ahí estamos viviendo en Costa Rica no ahí este es el el bastón real es una de las flores típicas de la selva costarricense y yo partí de la frase en inglés que dice in your face ¿no? en tu cara te estoy diciendo que esto se va a acabar un poquito eso era la idea face poco ¿qué año uso la cara? 2007 poco uso la cara porque como es tan protagónica es peligrosísimo porque después uno se queda ahí nomás enredado y entonces sí que me la cubro es curioso porque en esa serie que Alejandro está mostrando al principio el sujeto está completamente quieto sin mudarse y luego comienza a hacer ese tipo de movimiento como el que ha hecho como el que ha mostrado Alejandro ella está imitando un poquito el fondo y es que cada vez el personaje se siente más cómodo en su hábitat ¿no? y luego al final ya este el personaje no tiene fondo está completamente oscuro y ella es el paisaje o sea aquí está la pintura pero ya aquí no hay porque es como si ella ya encontró su nicho y ya no ya se cierra y también la serie se acaba porque ya se acabó y eso para los artistas jóvenes de ahí el día que un artista intenta estrechar algo una obra una foto cualquier cosa solamente porque tuvo éxito ese es el día que uno firma su sentencia final porque no se puede hacer se nota es trampa uno se engaña a sí mismo no funciona todo no funciona simplemente uno tiene que volver a mantenerse al margen caminar por el filo y volverse a caer porque si no no funciona se vuelve uno artista comercial y uno no quiere estar lo más lejos posible y eso es una verdad como una biblia bueno ahora sí muchas gracias muchas gracias